Es difícil y es doloroso y bueno, se sigue adelante, lamentablemente se tiene que seguir adelante y bueno, la justicia sabrá lo que hace. Como dicen, nadie le puso un fierro en la cabeza para que se meta dentro de la zanja, entonces como que ellos no tuvieron la culpa, no es que les pasó por culpa de alguien según lo que dicen, pero bueno. Está demostrado que con todo lo que presentó Cristian a lo largo de los años, con todas las pericias, que sí tienen la culpa y que sí tuvieron muchos errores, que no cumplieron leyes. Para los empleadores, que nada, que no es solamente una persona que vos le pagas por un trabajo, que hay vida y que hay que cuidar al trabajador, no solamente cuidar uno mismo sus bienes. Y para lo que es en familia, que yo lo aprendí en ese momento, de nunca olvidarse de decirle te amo o decirle te amo. Porque a mí Gabriel, ese día que él falleció me dijo te amo y yo porque estaba enojada no se lo contesté. Y es algo que me va a quedar para toda la vida, que no le contesté por estar enojada. Es algo que sí, porque no se lo dije y bueno.